¡Suscríbete al canal! Un espacio para que ustedes como empresarios y comerciantes y sus negocios puedan conocer y vivir la experiencia de los servicios que tenemos para seguir creciendo juntos. Muchas gracias a la Cámara por permitirnos este espacio y por el acasajo. Yo no sé, fue para mí sorpresivo que me nombraran como empresaria modelo. Comercio de México. Muchas gracias. Yo encontré aquí muy buena compañía. Mejor dicho, me siento como en mi casa.